El mayor hospital del norte de Gaza, Al-Shifa, sufrió un bombardeo en medio de los combates entre Israel y el grupo Hamas, la madrugada del 10 de noviembre. Hamas afirmó que hubo 13 personas muertas y decenas de heridos, atribuyendo dicho ataque a su opositor, que hasta esta mañana no ha comunicado nada al respecto. Israel había informado de estos ataques cerca de la zona el 9 de noviembre y acusó a su oponente de usar hospitales para coordinar sus ataques y como escondites para sus comandantes. El ejército israelí prometió eliminar a Hamas en represalia por el ataque del 7 de octubre, en el que el grupo islamista dejó 1.400 personas muertas y secuestró unas 240. Según el Ministerio de Salud de Hamas, varios hospitales en el norte han sido bombardeados. Algunos se encuentran cerrados y los que no, están en condiciones sumamente precarias, al carecer de medicinas, energía, entre otras. Israel acordó hacer pausas humanitarias de cuatro horas en los ataques para que los civiles pudieran huir al sur. Sin embargo, Anthony Blinken, jefe de diplomacia de Estados Unidos, dijo que estas pausas eran bien aceptadas, pero que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles.